Vamos a hacer ahora un batido con yogur, plátano y naranja. Y si hace falta le pondremos un poco de leche para que no sea tan espeso. Empezamos preparando la fruta. Empezamos ahora con la naranja. Ponemos primero naranja para que nos haga de tapón cuando metamos el plátano, porque si no luego el plátano se va todo para el desecho. Tendremos el yogur ya. Cuanto más rato dejemos que vaya dando vueltas dentro de la lluizen, más fina será la mezcla. Si nos parece demasiado espesa le podemos añadir un poco de leche. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya está listo, batido de plátano con naranja y yogur. ¡Gracias! 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 Gracias.